Y aunque no tenga que ver con el tema festivo, lo siguiente sí que es muy importante para Calamocha. Con frecuencia, los vecinos se han quejado en nuestro programa Queremos Saber sobre el estado del río. Su limpieza es competencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Sin embargo, el pasado 31 de julio vimos cómo los pescadores tuvieron que meterse en el agua para descentar el curso del Giloca a su paso por nuestra localidad. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Xavier de Pedro, decía esto en la semana pasada en Lechago. En toda la cuenca de la Confederación constantemente recibimos autorizaciones de limpieza por parte de ayuntamientos, de comunidades de regantes, de comunidades autónomas. El río es una cuestión de todos también. El mantenimiento de los ríos no es exclusiva responsabilidad de la Confederación, aunque tenga ella la responsabilidad de autorizar las actuaciones que se hacen en los cauces con el fin de que no haya perjuicios para terceros. Pero creo que la responsabilidad es de todos y en ese sentido debemos colaborar todos.